Seguimos con la buena timba, claro que sí. Se viene un timbita romántico. En la voz de la figura. Seguimos con esto, que dice así. Señores, les presento una guitarra, Juancito. Yo no quería quererte, y no lo pude mirar. Creí poder defenderme, pero a mi corazón, ¿quién le puede explicar? Yo no quería quererte, y no lo pude mirar. No, 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 no. Creí poder defenderme, pero a mi corazón, ¿quién me puede explicar? Como dice mi coro. Creí poder defenderme, pero a mi corazón, ¿qué es lo que se pone? Si tenga no pierdo libertad. No, 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 no. Creí poder defenderme, pero a mi corazón, ¿qué es lo que se pone? Despídete sin voltear Porque al besarte me pierdo yo Pero a mi corazón, ¿quién me puede explicar? Como dice No se me amarga, no volvete Si llegaron pierdo libertad No, 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 no No se me amarga, no volvete Sencillamente Si yo no me quiero enamorar Mira, llegaron los mastineros Haciendo timba de la buena Llevo la máquina a timbra de la alta Por detallito Aceléralo Vamos Si yo no me quiero enamorar No se mi corazón montando Pero dime Si el viento no ha borrado Esta cara se abandó Si yo no me quiero enamorar Que se mi corazón montando Y si yo canto Esta canción Significa Que tú eres mi amor Mira Mira No te equivoques Llegaron los mastineros de Lima Anda Por eso mira Oiga, mira Relájate Un menejito pa' aquí Un menejito pa' allá Y bueno Un menejito pa' aquí Un menejito pa' allá Y bueno Si tú viste aquí El Porto Carrero Corazón Corazón Que conoíceme Ay Si yo me vuelvo a enamorar Mi situación Mi corazón se va a parar Si yo me vuelvo a enamorar De esa muchachita linda Mi corazón se va a parar Ay Si yo me vuelvo a enamorar Ay yo no sé Mi corazón se va a parar Ay pero dime tú Si el viento no borró No, no, no Esta linda relación Mi corazón parado Dice De nada porque tú me has dado Que tú me has dado De nada porque tú me has dado Por eso dice Ay Si yo me vuelvo a enamorar Que si tú así yo Mi corazón se va a parar Si yo me vuelvo a enamorar De esa muchachita linda Mi corazón se va a parar Ay Si yo me vuelvo a enamorar Y preparado Mi corazón se va a parar Ay pero Taca, taca, taca Tengo fin Ya te lo dije Te pide mujer Tengo el corazón parado Por eso dice Tengo el corazón parado Sí Tengo el corazón parado Vamos Tengo el corazón parado Tengo el corazón parado Tengo el corazón parado Vamos 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 Oye Lice Tengo el corazón parado Preparado Mira Loco la figura Loco la figura Me la llevo Ay Hasta que Hasta la hora cero Tengo el corazón parado Tengo el corazón parado Tan tantos marcan tu miedo Te ve burro que suеть Tan tantos marcan tu miedo De burro que su mirando Y ton astronauta Tan tantos marcan tu miedo Y ton astronauta Tan tanto marcan tu miedo Y ton astronauta Llegaron a obras le diciéndoles Yo no sé, mi amor, qué hago buscándote Si yo no me quiero enamorar Se fue Ahí, seguimos gozando familia, en la taberna Síganos por redes sociales, plataformas musicales Como la máquina de timbera Ahí podrán encontrar todos nuestros trabajos En YouTube, todos los videoclip Así que seguimos gozando y huarachando Con un recuerdo, dice